...les queda un globo corto y puedan empezar a marcar diferencias con la pegada. Buen resto por el medio ahí de Rama Pereira, estaba esperándole Maxi Sánchez. Todo por abajo. Ahora manda ese globo fuera a Tito Alemandi, 30 a 0. Mira cómo se va valiente. Manda ese globo en paralelo, le pega Sánchez, el bloqueo de Alemandi. Chiostri no llega a esta bolita Alemandi. Juego en blanco para Sánchez Chiostri. ¡Qué bien! Buen punto, también juego en blanco para Alemandi y Pereira. Saca Maxi Sánchez. El resto se le va a largo, 40 a 15. Otra vez Maxi Sánchez que se prueba, no logra darle a la bolita a Rama Pereira. El grito, no puede haber jugadores más diferentes que Chiostri y Rama Pereira. Sí, sí, sí. Otra vez. Bueno, cuando intentan algo diferente, termina en punto. Qué bien, ahí. Y todo bien sacado. Qué bien, ahí. Hay un globo ahí de Chiostri muy bueno. Sale ahora por el paralelo, se le marcha por... La primera bola de break. A ver si llega. Llega Sánchez. Se le va, se le va, se le fue, se le fue. Treinta. Saca Sánchez. Al resto, Pereira. Esta que no pasa, esto es punto de oro. Ahí el diálogo de Alemandi con su compañero, tratando de ajustar algunas cositas. Ahí lo consiguen, rompen el servicio y se ponen 4-3. Y otra vez le da resultado, consolidan, ponen el 5-3. Enfrentando a la pareja número 8, Martín Abud y Santi Frugoni. Entra justita esta de Rama, que ya está en la red. Chiostri, el globo cruzado. Salida de pared Alemandi. Buenísima, buenísima, buenísima. Ahí le pega Chiostri. Llega, llega Rama. No le da bien esa bola, pero vale el punto, vale el punto. Bueno, son dos bolas de sed. Saca Chiostri. Globo en paralelo ahí de Rama Pereira. Entra justita. Presionan ahora en la red Pereira y Alemandi. La dejadita ahí de Alemandi. La chiquitita ahora al medio. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Se llevan este primer capítulo. Adrián Tito Alemandi y Rama Pereira. 6-3. Vaya bola acaba de sacar Ramiro Pereira. Y la que era más fácil se le quedó en la red, ¿no? Totalmente. Rompen, Chiostri. El resto se le queda en la red, 40-15. Tiene mucha presión por abajo, claro, y presiente sin cometer errores. Y es que ya han cometido los mismos errores no forzados en dos juegos que en todo el set anterior. Y aquí uno más a Puntelé. Sí. Ahí sorprende Chiostri. 40-15 el grito. Qué buena, qué buena bolita de Maxi Sánchez Blasco. El giro en esa salida. Ahora la pide. Pero no, el saque fue malo. Tenía razón Chiostri. Ahí por abajo. Ahora el globo de Alemandi. Le pega otra vez Chiostri. Esta se la trae. Siguen todo por abajo. Entra, entra. Alemandi. Ahí se metió bien. Era buena la intención de Ramiro. Lo lindo es que Alemandi también se fue a hablar con Ramiro Pereira. Y le dijo, ellos están hablando como los nenes en la escuela, vio. Pereira y el globo. Le pega a Chiostri. El bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Esta para dónde va. Pero qué has hecho, Pereira. Mira, 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 mira. Pone la pala para cubrirse. Y termina haciendo el punto que permite el quiebre. Dos iguales. Maxi Sánchez, que se seguía lamentando y abriendo los brazos. Cuarenta a cero. Se le queda esta en la red a Ramiro Pereira. Cuarenta a quince. Lindo punto. Pereira que manda el globo cruzado. Chiostri que lo mira por el retrovisor. La deja en la red. Mantiene en su servicio. Alemandi y Pereira para irse con tres. Tres, dos. Ahí se anima Ramiro Pereira. No le da bien esa bola. Pero no puede conectar Maxi Sánchez. Cuarenta a cero. Se le queda esta en la red a Ramiro Pereira. Atención. La cruza Pereira. Se sigue defendiendo Sánchez. Sánchez y el globo. Sánchez que se la juega. La deja en la red. Mantiene en su servicio. Cuatro, tres. Segundo set. Qué bien Maxi. Cuarenta. Saca Sánchez. Que bien ahora el que se equivoca es Alemandi. Tenía todo para definir ahí por el medio. Se le queda la bola. Tiene ese rol. Oye, pues ahora yo también voy a ser valiente. Y en ese taca-taca. La bolita se le queda en la red a Ramiro Pereira. Momento para Chiostri Sánchez. Se le queda a Chiostri en la red. Saca Alemandi. Y nos quedamos viendo los gestos precisamente del nicoleño. Estaba enfurecido ahí en su rincón. Qué buena la de Pereira. Mejor aún la recuperación de Sánchez. Que ahora manda ese globo. Se lo devuelve Pereira. Le pide Sánchez. Le pega Sánchez. Alemandi. La bolita. Los pide de Chiostri. Mantiene en su servicio. Atención a esto. Pereira y Alemandi se ponen a un solo juego de la final. Están 5 a 4. No nos vamos. La presta a sacar en este décimo juego. Segundo set. Se le marcha, se le marcha esta. Valientes, eh. Aquí hay que ser muy, pero muy valiente. Alemandi. Qué bien. Aparece el niño. Maxi Sánchez Blasco. Extraños. 13 ganadores, 13 errores. Chiostri Sánchez. 15 ganadores, 15 errores. Pereira y Alemandi. Ajá. Ahí le esperaba Chiostri en la red. Buen bloqueo ahora de Maxi. Chiostri. Alemandi. Se le queda, se le queda, se le queda en la red. A fe de Chiostri. Bueno, esta le gustó a Ramiro, eh. Le pusieron un globo pinchado y no se lo pensó. Le tira esa volcadita ahí, Tito. Bien ahora, atento. Rama Pereira sorprende. Sánchez. Pereira, Sánchez. Tito que manda el globo. Le pega. Le pega Maxi Sánchez con mucha personalidad. Le quedan seis segundos todavía. Saca. Buenísimo el resto ahí de Alemandi, que ahora pone ese globo con mucha facilidad. Lo devuelve pinchadísimo Sánchez. Pereira. Pereira se va arriba. Le da en el cuerpo a Fede Chiostri. Y no pasa, no pasa, no pasa. Y ahí está, con personalidad, con potencia y apuro. Saca Maxi Sánchez. Se le marcha esta. Sácale, Mandi. Se le queda el resto en la red a Maxi Sánchez. Seis dos. Pide la revisión de que él tocó. ¿Has visto cómo le da vuelta, eh? Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, visto lo visto, les veo un puntito más a estos dos. A Sánchez Chiostri. La revisión corporal es muy diferente de un lado y del otro de la pista. Es que, ¿sabes qué pasa, Oscar? Que yo creo que ganan el primero por puro pádel Alemandi y Pereira. No tanto por química. En el segundo sufren, a pesar de, para mí, tener... 40-15. Es 40-15 todavía, ¿eh? No es uno iguales como marca ahí el luminoso. Ahora sí. Uno iguales. Hasta el último segundo, hasta que escuchan al árbitro. Se toman un buen respiro y sacan. Pereira. Sánchez. 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 Saca Maxi Sánchez. Sánchez. Qué bien, la divinó las intenciones. Saca, taca, 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 taca. 2-1. Sánchez Chiostri. Tercer set. La pausa y regresamos. Buena, buena, mucho. Buena defensa de Chiostri y de Sánchez. Alemandi. Chiostri arriba. Chiostri de nuevo. El pulpo Chiostri. Alemandi. Esto sigue. Le pega a Maxi Sánchez y se la trae. Otra defensa impresionante. Sí. Y otra más. Alemandi en paralelo. Ahora presionan Chiostri y Sánchez. Alemandi. Se la saca de los pies. No le pueden jugar a Chiostri ahora. Vaya, vaya, vaya. Qué bien, qué bien, qué barbaridad. Qué barbaridad lo que acaba de hacer este... No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, ahí está. Consolidan. Se marchan. Es bueno el resto de Chiostri. Ahora no, ahora no pasa. 15-30. Saca Alemandi. Chiostri que le manda bien al fondo. Chiostri que sorprende por el paralelo. Con esa chiquita quiere sorprender, si te sale bien todo el mundo aplaude, pero si no, atendido totalmente como fue al compañero. Sale con ese globo ahí, Fede Chiostri. La manda Tito al cristal, rompen y se ponen cinco. Entra, entra, entra la de Pereira. Sigue presionando en el rincón de Chiostri. Pereira que no se quiere ir. Pereira que se la trae. Saca Maxi. Qué personalidad, eh. Buen bloqueo ahí. ¡Qué bolón, qué bolón! De Ramiro Pereira. El chico callado. Dos brazos en jarra. Era el 30-0. 40-0. Ramiro Pereira. Aquí estoy. 5-3. Buscará aquí meter otra oportunidad más de partido. Esto es 40-0. Tuvieron dos oportunidades. Puse un globo corto. Es totalmente. Nico Cruz. Saca Chiostri. Pereira. Se le va, se le va, se le va. Final del partido. Tumpados en la moqueta roja. Fede Chiostri. Y Maxi Sánchez Blasco. Que van a estar en su primera final como pareja. Será mañana. Aquí en el Arena Guap. Y va a estar en juego el título. Y vamos a ver los números del partido. Dos horas y 24 minutos de espectáculo. Rama y Tito mejor por arriba. Con más ganadores. Pero finalmente pues esa seguridad que a priori comentábamos que era una pareja que iba a arriesgar mucho. Pues oye al final no cometer tantos errores a Sánchez Blasco y a Chiostri. Es lo que le ha dado de comer.